El etiquetado de productos pesqueros, la trazabilidad y la lucha contra el fraude son los temas que se tratarán en las jornadas técnicas que ha preparado la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, la OPP 72, para el próximo jueves en la nave de la Sal. Nicolás Fernández, gerente de la OPP 72, en una entrevista concedida a la Janda de Cerca, ha destacado la importancia de conocer la procedencia de los productos pesqueros y de ahí la necesidad de estas jornadas. No tenemos más remedio que ir concienciando a la ciudadanía, ir concienciando a la población de la importancia que supone una buena comercialización, un buen control, un buen etiquetado, una buena trazabilidad. Vayas a la pescadería, vayas a un restaurante, vayas a cualquier centro donde se puedan comercializar los productos de la pesca. Tenemos la obligación de exigir cada vez más la etiqueta y la trazabilidad, a ver de dónde procede. Con respecto a la venta de productos que no han pasado los controles de calidad, Fernández ha dejado claro que además de ser una competencia desleal, el gran peligro es la falta de seguridad alimentaria que esto pueda acarrear. Está claro que al margen de todo ese fraude y esa competencia desleal hay un peligro mayor, que es la seguridad alimentaria. Y ante la seguridad alimentaria vamos a dejarnos de milonga. Eso es un problema. A nadie le gustaría comer algo que no le da garantía de salud, de seguridad alimentaria para su familia. Aunque estas jornadas están enfocadas para personas o comercios que tienen responsabilidades en la comercialización de productos pesqueros, también pueden acudir quienes tengan inquietudes y curiosidades sobre el proceso que transcurre desde la captura del pescado hasta su comercialización.